¿Cómo se aprobó los pliegos de bases y condiciones para el llamado a licitación? Se aprobó los pliegos de bases y condiciones para el llamado a licitación de un conjunto de obras que sería la construcción y posterior concesión para la explotación de la nueva terminal de ómnibus que estaría en los predios colindantes a la autopista Allende Poze es decir, son los terrenos del ejército argentino que el municipio compró y también sería la remodelación y la concesión para la posterior explotación de la actual terminal de ómnibus que sería para media y corta distancia siendo la otra reservada solamente a larga distancia y eso nos permitiría que no ingresen a la ciudad los colectivos de gran porte de larga distancia, el núcleo de la actual terminal quedarían sabemos que nuestra ciudad es una ciudad dormitorio donde muchísima gente usa el transporte de media distancia para ir a trabajar todos los días a corto entonces que estuviera en el radio céntrico es importante mantenerla también el mismo paquete incluye la concesión diferida de la guarda de los colectivos de gran porte como así también la concesión diferida de la playa de estacionamiento que está hoy en la terminal ¿qué es lo que significa la concesión diferida? es que cuando se venzan los contratos que están actualmente en vigencia van a poder tener acceso a la explotación de esas áreas la idea de este proyecto es hacer una misma unidad administrativa para poder dotar de una eficiencia en el sistema de transporte y también para que sea una mejor ecuación económica para los oferentes ¿esto fue aprobado por unanimidad? por unanimidad en primera lectura es decir, es una concesión por 15 años que es lo que permite la carta orgánica y tuvimos el voto de todos los concejales más allá que algún concejal dijo que entre primera y segunda lectura haría alguna modificación pero en principio fue sin modificaciones el proyecto que envió el Poder Ejecutivo en primera lectura ¿cuándo se volvería a tratar en segunda lectura? ¿hay audiencia pública primero o de promedio? exactamente, hay audiencia pública nosotros por carta orgánica entre primera y segunda lectura tenemos un tiempo mínimo de 15 días a lo mejor se puede extender un poquito más pero bueno, lo importante es que es una obra que está deseada y solicitada desde hace muchísimos años fue parte del plan de la villa y también fue convalidada en el 2020 así que bueno, es un proyecto que tiene mucha historia en nuestra ciudad gracias a estos nuevos lotes que hemos adquirido es posible pensar en la posibilidad de esta refuncionalización del sistema de transporte así que ojalá podamos concretarlo en el corto plazo ¿se conoce ya cómo sería la construcción de la obra? ¿detalles de lo que es el proyecto? bueno, existe un pliego de especificaciones técnicas pero se deja abierto a cualquier unidad de negocios que quiera incorporar el oferente es decir, si quieren en el mismo predio hacer un supermercado, un complejo de cines lo que ellos quisieran entonces eso adecuaría el proyecto de acuerdo a la oferta que hagan los proponentes ¿es con fondos municipales? no, no, son fondos privados por eso se le daría la concesión después y lo importante es que tengan la concesión de ambas terminales es que mientras tanto se realice la obra entre el flujo de lo que es la actual terminal para poder solventar las obras ¿se estima lo que es un monto final para lo que sería el proyecto la construcción total de la obra? no, la verdad que es un monto de muchos millones de pesos pero eso va a depender de las propuestas de cada uno de los oferentes de la ecuación económica que ellos hagan ¿y en cuanto al tiempo de ejecución o cuándo arrancarían en el caso de que se apruebe? tienen un año de plazo para la ejecución de las obras y una concesión total de 15 años